Fiesta existe en el municipio de San Pedro Zacatepeque del departamento de San Marcos al conocerse la noticia que el ceremonial del Pach y el Pregón fue declarado como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Muy lindo porque fíjese que uno sin la Santa Madre no puede hacer nada, uno sin la Santa Madre no vale nada. La Madre le da fuerza y valor a uno y resistencia. Gracias a Dios pues de que se cumplió de lo que decía Nanjal, de lo que ellos estaban trabajando allá en la capital, ellos sabrán cómo lo hicieron. Sí, felices pues, felices porque gracias a Dios que salió aquí en San Pedro Zacatepeque, departamento de San Marcos. La Pach o cabeza de maíz de dos o más cabezas es una danza maya de origen prehispánico que adquirió característica de sincretismo al adoptar rito de la religión católica después de la conquista de los españoles en 1492 y que se mantiene vigente en la actualidad a pesar que durante siglos la misma fue practicada en la clandestinidad. La danza que fue declarada herencia cultural intangible de la nación en marzo del 2002 por el gobierno de Guatemala es originaria del municipio de San Pedro Zacatepeque del departamento de San Marcos. Más sin embargo no nos quedamos quietos en ello porque somos pioneros, tesoneros y críticos en relación de saber quiénes somos que no se nos trate de transculturizar con medidas mediáticas de cualquier índole y por cualquier medio que se pueda divulgar. queremos realmente hacer sentir a nuestros niños, a nuestros hijos quiénes somos y por eso luchamos en el año 2000 2009 precisamente en el mes de noviembre hicimos las primeras gestiones ¿por qué las hicimos? porque escuchamos que el Rabinal Hachí había sido declarado Patrimonio de la Humanidad nosotros conociendo qué es el pregón dijimos ¿por qué no hacerlo? teníamos las investigaciones ya un poco más avanzadas y profundas nos hicimos presentes al Ministerio de Cultura con el fin de conseguir el apoyo se nos brindó trabajamos juntos previo nos dijeron previo a convencer al Comité de Selección de ese entonces que estaba formado en el Ministerio de Cultura y Deportes porque estaba postulado prácticamente por el Ministerio de Cultura el chocolate de miso la misma es dirigida por un comité integrado por sacerdotes y ancianos indígenas encargados de guardar los secretos de la ceremonia sí se hacen las visitas a los cruces ¿verdad? está una cruz aquí por la Cruz Verde otro aquí en San Sebastián y está el otro en la Cruz Blanca y está la otra aquí entre Ríos entonces son cuatro cruces las que las visitas que se hacen el pregón y el ceremonial del Pach es un agradecimiento a Dios año con año por las cosechas principalmente de maíz el pregón es una de las formas de la expresión espiritual del pueblo maya de agradecimiento por una nueva temporada de cosecha que se aproxima es decir esto el proceso se inicia desde el mes de julio no precisando fecha alguna que tenga que ver con un santoral necesariamente sino aproximando más bien al proceso de polinización de la milpa entonces ahí empieza el proceso de agradecimiento a Dios de cómo se van viendo las cosechas a eso se debe que el pregón tiene procesos como parlamento como cruces que visitar que datan desde la época precolombina en el pueblo sanpedrano ahora el pueblo sanpedrano está de fiesta y lo está celebrando a lo grande pero también tiene varios retos que junto a las autoridades y organizaciones de apoyo tendrán que trabajar para que la tradición milenaria no desaparezca al contrario se puede trabajar con las nuevas generaciones y continuar con el pregón y el ceremonial del patch las noticias las noticias de la noche la semana de la noche